Este es el nuevo Toyota Yaris Cross, y es un poco como extender tu casa pequeña, para que acomode mejor a tu creciente familia. Verán, abajo de su piel comparten muchas de sus partes con el Yaris normal, pero le pusieron paneles de carrocería más grandes, lo alzaron, para hacerlo más espacioso adentro. Sin embargo, todavía es más pequeño que el RAV4, así que es más fácil de maniobrar por la ciudad. Y para estacionar. Y en este video repasaremos el diseño exterior, el interior, voy a ver que tan práctico es, probar su tecnología y por supuesto llevarla a dar una vuelta para ver si es suficientemente bueno. Pero bueno, soy Matt Watson, y estás viendo Carwell. Empecemos este video al hablar del diseño del Yaris Cross, así que básicamente, Toyota tomó los elementos de diseño del Yaris normal y lo ensanchó un poco, como este diseño de luz trasera que se ve genial. No estoy tan seguro de este revestimiento de plástico negro. Por lo menos Toyota no le dio escapes falsos y está siendo honesto con este anticuado tubo de escape normal. Ahora, si tienes el de gama alta, viene con una parte plateada abajo de aquí que aviva esa parte del coche. Pero no está tan mal. De los costados, me gusta mucho el aspecto del coche, así que los rines empiezan desde 16 pulgadas. Estos son los de 18 y la verdad necesitas los de 18 en este coche. Me gusta lo esculpida que está en la carrocería. Le da mucha presencia al coche. Tienes Yaris Cross escrito ahí. Sí, faldones laterales en negro para hacerte ver rudo y off-road. Todos hacia todo el modelo de serie vienen con barras de techo, aunque las barras de techo no sobresalen mucho. Ahora, yendo hacia el frente, este coche tiene como una cara. Se ve un poco como... un robot. Ahora, dependiendo del modelo que elijas, el frente puede verse algo diferente. Así que el coche de serie no tiene las luces de circulación diurna, mientras que el de gama alta tiene revestimiento extra alrededor de aquí. Ahora, hablando de precio, este coche empieza desde las 22 mil y medio de libras. El diseño interior del Yaris Cross es muy parecido al del Yaris normal. Es un diseño bonito, bastante interesante. Me gusta como tienes materiales acolchados, ágil en tablero, lo hace verse caro. Los plásticos son más duros aquí arriba, pero tienen textura. Y tienen algo de tela en las puertas, que es bastante bonito. La calidad en general es decente para un coche de esta categoría. Hay un poco de movimiento en la consola central. Pero no me preocupa que este coche haya sido atornillado de mala forma porque es un Toyota. Son sólidos. Soportará la prueba del tiempo, estoy seguro. Algo que sí notas comparado al Yaris normal es que está sentado más alto. Obviamente ha sido alzado ligeramente. Pero puedes elevar tu asiento si quieres estar aún más alto o bajarlo un poco. Y hay mucho ajuste para el volante. Y creo que la posición de sentado es bastante buena. El sistema de infotenimiento viene como base a esta pantalla de aquí. Tiene Apple CarPlay y Android Auto que se conecta con un cable. Los gráficos son un poco aburridos, la pantalla no responde tan bien, pero ya saben. Si lo conectas a tu celular, no importará tanto, haz un buen trabajo. La pantalla del conductor es bastante nítida. Aunque tienes diales análogos para cosas como tu nivel de combustible, temperatura. Y tu contador de revoluciones, dial, eco. Pero tu velocímetro es digital. Está bien. En términos de funcionalidad, bueno, los contenedores de puerta le caben un termo. Desafortunadamente, estos portavasos no son suficientemente grandes para una como taza de café. Pero sí le caben botellas. Y una guantera de tamaño, más o menos. Hay una bandeja aquí para tu celular. Desafortunadamente, no tiene carga inalámbrica. Huh. Veamos los asientos traseros del Yaris Cross. Y lo primero para notar es que las puertas aquí atrás no abren tan amplio. Así que si eres grande, también llamado gordo, vas a batallar para entrar. Tendrías que derramarte adentro del auto. Ahora, una vez que estás atrás, el espacio para rodillas está bien. Para la cabeza es bastante bueno. De hecho, la gente de más de un 80 apenas tendrán espacio para cabeza, aunque puede que batallen con el espacio de rodillas si tienen piernas largas. Un Peugeot 2008 tiene más espacio de rodillas. Otras cosas por mencionar es que si quieres llevar a tres personas a la vez, de verdad es estar apretado porque es muy angosto. Recuerden, es un Yaris, a pesar de que es un Cross Yaris. Y a su vez, también tiene un bulto en el piso que se come algo de espacio de pies, para la persona que vaya en medio. Otras cosas para saber, de la parte trasera de este coche, vean. Oh, vamos, hazlo. Conecta al baúl, vean. Tienes asientos traseros abatibles de tres secciones y hay unos portavasos aquí, pero eso está raro porque no es un reposabrazos, es solo el respaldo. Pero supongo que funciona. Es una solución. Debo decirlo, me gustan bastante los asientos de este coche, los de enfrente. Y aquí atrás, con la textura que tiene. Se ven geniales. Y la base de los asientos es profunda, que está bien. Tienes unos contenedores de puerta aquí, pero no están tan grandes, pero aún así, todavía cabe un termo, vean. Apenas. También almacenamiento a los respaldos de los asientos. Ahora, si quieres colocar un asiento de bebé, lo bueno es que tienes cubiertas abatibles para los puntos Isofix, que son fáciles de accesar. Sin embargo, esa apertura de puerta angosta lo hace un poco más difícil de maniobrar un asiento. Además, tienes que empujar el asiento del pasajero hacia adelante, para que pueda caber uno de esos asientos de bebé que ven hacia atrás. Y cuando lo haces, la persona de enfrente tiene menos espacio de rodillas. No es terrible, pero no es perfecto. Ahora, revisemos el baúl. Así que los modelos de gama alta vienen con una puerta de baúl eléctrica. ¡Oh, yay! Y el baúl tiene un tamaño decente. Es de 397 litros. Sin embargo, todavía es más pequeño que sus competidores claves, como el Renault Capture, el Ford Puma y el Volkswagen T-Cross. También puede que noten esto. ¿Para qué son estas repisas? Eso es porque modelos de gama alta vienen con un piso falso ajustable. Y voy a ir por los paneles, porque si tienes el modelo de tracción de la antena, entonces los paneles están divididos así. Que parece ser una buena idea, porque puedes como tener algo ahí, cubres esta área, o viceversa. Pero por otro lado, no es tan bueno, porque en serio necesitas esa funcionalidad. Y si quieres ver abajo de aquí, entonces tengo que alzarlo con ambas manos. Pero ¿cómo puedo operar lo que sea que esté haciendo para meter...? Creo que no es tan buena idea. Pero bueno. Lo único bueno de este piso falso es que cuando doblas los asientos traseros, tienes un piso plano continuo, así que es más fácil de deslizar cosas hacia adelante y también reduce el labio de carga. Incluso ya no hay uno y es más fácil deslizar cosas adentro o afuera del baúl. Otra funcionalidad aquí es, miren, unos puntos de amarre. Bastante fuertes. Y miren, una entrada de 12 voltios también. Pero una palabra de advertencia. Si eliges la versión 4x4 de este coche, el baúl es más pequeño, por casi 70 litros es más pequeño, por la suspensión trasera diferente y sistema 4x4. Y eso me lleva a cinco cosas molestas del Toyota Yaris Cross. Extrañamente, solo hay una entrada USB en este coche. Está ahí. Ahora, si estás sentado adelante y quieres conectar tu dispositivo para cargarlo, vas a tener que cargarlo de la forma antigua, con una entrada de 12 voltios. Y en cuanto a los niños atrás y sus dispositivos, no hay nada de USB, así que mejor cómprales una batería portátil, ¿no? Las puertas traseras son muy livianas. El problema con eso es que cuando se salen los niños y la cierran así, no se cierra bien. O sea, de seguro los niños estarán así de, bueno, ya me voy. Y te tienes que bajar para cerrarle como un adulto. Si pones una botella en los portavasos ahí, entonces piensas, ah, ¿sabes qué? Quiero usar el reposabrazos. Y después quieres sacar la botella y es como, eh, sí, está bajo de reposabrazos. Es molesto. Mientras que la visibilidad hacia adelante del lado del conductor es buena, no es tan buena en el centro del parabrisas porque tienes un espejo retrovisor tan grande y tienes este efecto de buzón entre la parte inferior del espejo y la parte de arriba del tablero. En la mayoría de coches la tapa del tanque de gasolina está abierta si el coche está abierto. Pero no en este Toyota Yaris. Tienes que abrirlo usando una palanca dentro de la cabina. No es un problema si eres dueño del coche y solo tú lo manejas, pero si hay dos personas en tu casa, se te olvidará esto. Y al llegar a la gasolinería, sacas la bomba de combustible e intentas llenarlo. Después tienes que volver a entrar al coche y abrirlo de esta forma. Y eso te hartará. No todo es negativo. Aquí están cinco cosas buenas de este coche. Me encanta la solución tan simple de Toyota para la cubierta. Es solo una pieza endeble de tela. Pero haz el trabajo. A menos de que te guste colocar pañuelos en tu cubierta. Pero ¿quién hace eso, verdad? Lo bueno de eso es, miren, puedes guardarla fácilmente en el baúl así. Bien, y no ocupa nada de espacio. Así que no te tienes que preocupar de sacarlo del coche y guardarlo en alguna parte. El piso de abajo del coche está sellado para que se genere menos arrastre y haya mejor aerodinámica. Por ende, una mejor eficiencia que es importante en un híbrido. El sistema híbrido en este coche, así que la batería y el motor, solo le agregan 27 kilos. Al peso, como si no tuviera un sistema híbrido, que está bastante bien considerando que te da una mayor eficiencia. Además, aunque no sea un híbrido enchufable, es solo un híbrido autocargable como lo llama Toyota. De hecho, puede impulsarse con pura energía EDE a 129 kilómetros por hora. Aunque no puede impulsarse con energía EDE a esa velocidad por demasiado tiempo. A diferencia del Peugeot 2008, el VW T-Cross o el Renault Capture, puedes pedir este coche con tracción 4x4. Y la versión 4x4 tiene un diferencial de deslizamiento limitado en el eje trasero para una mayor capacidad off-road. También tiene suspensión independiente-independiente trasera. Sí, a diferencia de muchos autos pequeños, donde el cinturón a veces se atora, atrás de los asientos cuando lo subes, la forma en que estos los pusieron no se atora. Miren, ningún problema, nada, sin estrés. Me gusta eso. Ahora hablemos de motores. Bueno, de hecho, es solo motor porque solo hay uno con este coche de tres cilindros de 1.5 litros atmosférico de gasolina que está acoplado a un motor eléctrico. Y tienes una potencia combinada de 114 caballos de fuerza y 120 Nm de torque. Ahora veamos cómo es manejar este Toyota Yaris Cross. Y empezaré en un área donde no pensarías que es su hábitat natural. Un camino de curvas. Verá, lo que es inusual de este coche es que es sorpresivamente divertido de manejar. Para un SUV pequeño. No se siente tan deportivo como un Ford Puma, pero definitivamente es más divertido que un VWT Cross o Skoda Kamik. La dirección es precisa y tiene bastante agarre. Y si está nevando y tienes la versión 4x4, también tienes mucha tracción. Bueno, mientras tengas llantas de invierno. Y ya estamos en el entorno natural del Yaris Cross. Y es la ciudad, así que lo que haré es ponerlo en modo EV. Y me permite manejar con pura energía eléctrica. Y silencioso. Sin embargo, si aceleras duro, ahí, desactiva modo EV y entra el motor de gasolina. Es relativamente suave como lo hace y cuando vas manejando puedes poner el coche en modo V. Y entonces aumenta la regeneración de los frenos. Para devolver energía a la batería. Así que levantas el acelerador y se ralentiza más constantemente. Que lo que le haría un coche normal automático. Ahora no tiene conducción de un solo pedal, así que no llegarás a una parada total. Y no es tan agresivo al ralentizarse. Pero te da un poco más de control. Hablando de control, los frenos no son tan bruscos como lo son en otros híbridos. Son muy suaves. Así que no terminas pegándote con el volante por pisarlo tan fuerte. Lo que no es tan bueno es el radio de giro. Es de 11.2 metros, que no es terrible, pero definitivamente es un poco más que otros SUVs pequeños. Ojalá pueda darle la vuelta a esta rotonda. Estoy seguro que voy a tener que subirme a la acera. ¡Oh, los rines! Apenas lo logré. Podré de este lado. ¿También? Sí, apenas. Aquí vamos. No es el mejor radio de giro, pero no es terrible. Y el coche es pequeño y compacto. Así que cuando maniobras en la ciudad puedes meterte fácilmente entre el tráfico. También ayuda a la posición de manejo elevada. Y tienes buena vista de atrás y los espejos de las puertas son grandes. La dirección también es ligera, que es bueno. Y responde, muy bien, para lanzarte como flecha ante el tráfico. Digo flecha, este no es el auto más rápido del mundo. Pero como tienes la asistencia de ese motor eléctrico cuando le pisas la primera vez, no acelera tan mal. Hablando de eso, cuando vas más rápido este coche es bastante decente. Sin embargo, tienes algo de ruido de viento y notas algo de las llantas. Más de lo que oirías en un Peugeot 2008. Otra cosa por mencionar es que sobre las superficies más ásperas, la suspensión puede sentirse algo tambaleante a veces. No es incómoda, pero es un poco más firme que de lo que esperarías en ese tipo de coche. La última cosa por mencionar es la economía, porque este coche está promediando 17 kilómetros por litro. Y esa es una de las razones por las que yo tengo un híbrido. Te dará buena economía, pero en general es bueno para manejar. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final del nuevo Toyota Yaris Cross? ¿Deberías evitarlo, considerarlo, agregarlo a tu lista, o deberías ir enseguida a comprarlo? Bueno, yo creo que deberías agregar el Yaris Cross a tu lista. No es el SUV pequeño más espacioso, pero se ve bien, es bueno para manejar y es muy económico. No es el SUV pequeño más espacioso.